Así se observan los trabajos de acondicionamiento del recinto ferial ubicado en el barrio norte de la ciudad de Macas, en donde el 21 y 22 de mayo se desarrollará la Mega Feria Agrícola, Ganadera y Artesanal, organizada por el Centro Agrícola del Cantón Morona, la feria más grande de la provincia. El Centro Agrícola del Cantón Morona viene haciendo un esfuerzo bien grande por tener esta reactivación económica. Dos años de pandemia que hemos tenido y hemos estado realmente guardados, pero queremos reactivar, queremos dar la oportunidad a ese esfuerzo ganadero, a ese esfuerzo del agricultor que venga y exhiba todo el potencial genético y el potencial agrícola aquí en este centro que fue construido para exponer y promocionar el esfuerzo ganadero. Más de 250 animales de finas razas se expondrán en estos espacios. Estamos muy gustosos de esta cooperación, tanto ganadera, tenemos ya más de 250 animales que van a estar en exposición, realmente todos los cubículos se han llenado, hay mucha participación por parte de los ganaderos, tanto en las diferentes razas como en la raza Charolais, como en la raza Bronsuís, en la raza Cimental, Girolando, en la raza Jersey. Han venido una serie de ganaderos que realmente quieren promocionar no solo la raza cárnica, sino la raza lechera, que es una actividad muy buena en esta zona que nos ha dado realmente el rédito económico y el único rédito económico acá en la provincia. Por ahora ya están inscritos alrededor de 100 expositores, entre los que también expondrán aves y otros emprendedores, agregó. Tanto en los emprendedores tenemos nuestros lugares también designados para el emprendimiento, ciertos esfuerzos propios por parte de nuestros pequeños ganaderos, por parte de los agricultores, de los que han criado las aves. Ha habido esa cooperación de venir y participar en esta feria. Nos encontramos nosotros con casi alrededor de 100 expositores ya inscritos dentro de esta feria y todavía tenemos espacio para muchos más. Queremos y hacemos la invitación que se inscriban, que vengan y participen de esta mega feria que es realmente la Feria Agrícola Ganadera. Hay espacios todavía para puestos de comida, añadió invitando a inscribirse en las oficinas del Centro Agrícola frente a la Dirección de Educación. Hemos puesto las oficinas del Centro Agrícola, son frente a la Dirección de Educación en la ciudad de Macas, acercarse a las oficinas, a la Secretaría y pedir un espacio para participar. Y los espacios son muy amplios y los precios muy módicos. Les invitamos, queremos hacer un llamado también a la gente que desee participar con sus puestos de comida. Están todavía habilitados, hay espacios para la gente que quiere degustar su gastronomía. Todavía tenemos 16 puestos disponibles. Se ha contratado guardias de seguridad para el interior de la feria, informó. Bajo las normas de seguridad, internamente ha contratado ya los guardias de seguridad para el orden. En la parte exterior también estamos coordinando tanto con el Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, y sobre todo con la municipalidad dentro del ordenamiento en la parte de cumplir los requerimientos que se necesita para hacer este evento. En cuestiones de tránsito también vamos a coordinar con la Policía Nacional y con la Policía Municipal para poner y dar un evento de categoría. Habrá elección de la reina de la feria, presentación de mariachis, vallenatos, juego mecánico para la gente que le gusta montar en los toros, expresó el organizador. La feria agrícola ganadera va a estar el 21 y 22 como parte de la programación de las fiestas de Macas. Dentro de nuestra programación va a haber de todo realmente. Al inicio vamos a, como es tradición, la elección de nuestra reinita, la reina de la feria agrícola ganadera. Vamos a estar participando también en el pregón de fiestas y con nuestras candidatas. Y luego aquí en el recinto ferial vamos a hacer la elección de esta digna mujer que nos va a representar durante estos años. También vamos nosotros a presentar un grupo de artistas, va a haber vallenatos, va a haber mariachis. Vamos a tener un juego mecánico también para la gente que le gusta montar en los toros, hacer algo, un rodeo. Vamos a tener también una carpa cervecera que va a estar también para el degustamiento de los jóvenes de la parte mayor. Una gastronomía impresionante porque van a haber carnes, van a estar aquí los asaderos también muy gustosos. También el juzgamiento de animales, tanto de leche como de carne. Vamos a traer un juez del centro del país, viene de Río Bamba, un juez muy reconocido. Para juzgamiento de la raza charoles o las razas cárnicas viene un juez de Palermo, Argentina. Un juez muy independiente que nos va a ayudar a ver los criterios que se necesitan en otros países para si nosotros, que ya somos un potencial ganadero, ir viendo en qué no más debemos mejorar. Hizo un llamado a las autoridades para que brinden más apoyo a la organización de la feria. Como centro agrícola pedimos que nos ayuden a fortalecer esta programación, este centro agrícola, que quizás buscamos mucho más, ya que tenemos poca colaboración de la parte estatal. Necesitamos realmente abrir puertas en el Consejo Provincial para que nos escuche, para que realmente no nos volvamos mezquinos a una voluntad que aquí en Morona, Santiago, es la cuna de esta actividad. Realmente aquí en este centro agrícola se fortaleció y nació la raza charolet, que hoy por hoy es una raza que ha tenido un despunte a nivel nacional e internacional por el esfuerzo propio de nuestros ganaderos, sin tener mucha ayuda por la parte estatal. Pero sí quiero hacer conciencia para que las autoridades reflexionen y apoyen realmente el esfuerzo de este ganadero, de este agricultor, que va a estar el 21 y 22 en esta gran feria agrícola ganadera que organiza el Centro Agrícola. Sandra Marleni González, Expresa Temorona, Santiago. Expresa Temorona, Santiago.